hola que tal como están chicos y chicas de youtube espero que estén muy pero que muy bien y bueno chicos el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal en este caso les traigo un tutorial de algo que yo sé que a muchos les servirá y que si estás en este vídeo es porque ya sabes lo que es el día de hoy te vengo a ayudar a solucionar el error que se te pierde la señal lo que te dice que red no encontrada red no disponible así que nada sin nada más introductorio que decir pasemos con la intro y les enseño que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es van a ir al comentario fijado de este vídeo y tendrán un enlace para que se descarguen la siguiente aplicación esta aplicación nos ayudará con uno de los tres métodos que les traigo así que nada simplemente van al enlace fijado en la descripción y se descargan esta aplicación que están viendo en pantalla una vez que la descarguen simplemente la abren y la aplicación es gratuita pero tiene anuncios es lo que tiene que ser gratuita no es culpa mía que tenga anuncios así que nada simplemente se les sale un anuncio lo esperan y los altos es así bueno no es que estén aquí simplemente le van a dar en el botón de start y aquí le van a dar en refresh network vale le dan en refresh network y después nos va a saltar un anuncio simplemente esperan los cinco segundos y los saltan una vez que lo salten simplemente le vamos a dar en de en refresh data network nos sale está bien le damos en refresh esperamos que esto termine de hacer el proceso es tardadito y nada esto cuando termine es muy probable que cuando este proceso está haciendo su señal se reinicie se vaya se pierda pero cuando termine lo que les recomiendo es que reinicien su teléfono si cuando lo aprendieron no se les fue no se les arregla el problema esperen se porque les voy a mostrar el siguiente método bueno para el siguiente método lo que vamos a hacer es ir a los ajustes del teléfono y buscar la opción de redes móviles una vez aquí como pueden ver no sabe que tendremos para que seleccione la red automáticamente esto lo tenemos que desactivar pero muy importante que para desactivar esto sepan cuál es su red o su compañía de red móvil mi caso estigo así que nada simplemente esperamos que esto busque aquí las redes vale pues bueno chicos una vez que este proceso termine nos saldrán un montón de redes de nuestro país simplemente como les digo recuerden seleccionar su red la que ustedes tienen en mi caso estigo puedo seleccionar tigo 3g o tigo 2g en mi caso iba a seleccionar la recomendada que por lo regular es la que está marcada con azul por lo menos en los dispositivos si hago a mi vale pero bueno si todavía este método no te funciona no te preocupes porque te tengo uno más para el siguiente método vas a volver a los ajustes y vas a buscar red preferida o tipo de red preferida y aquí muy atentos dependiendo de la zona en la que ustedes encuentren actualmente van a elegir una red u otra a mí como pueden ver me sale para elegir 3g o 4g en algunos casos te puede salir hasta 2g y hasta 5g cuál les recomiendo utilizar miren este ejemplo si tú te encuentras en una zona un poco apartada como un pueblo una finca no sé en el campo te recomiendo que actives la 2g si es que te aparece ten en cuenta que la red 2g sólo te va a permitir hacer llamadas y una navegación en internet muy lenta si te encuentras en un pueblo en el que la señal no es tan buena te recomiendo usar la 3g no es una velocidad de internet buena pero vas a permitir hacer prácticamente todo eso sí con un poquito de paciencia ya que las cosas te van a cargar un poquito lento y así te encuentras en una ciudad y tal te recomiendo la 4g aunque la 4g en momentos no es tan estable como podría ser la 3g pero bueno ya es tu elección elegir cuál te vas a seleccionar y bueno esos serían los tres métodos con los que podríamos solucionar este fallo me gustaría saber si te pude ayudar con alguno de estos tres así que déjame en los comentarios cuál te ayudó nada y eso sería todo si el vídeo te gustó y te ayude a solucionar el problema no olvides en dejarme un like y si te quieres suscribir se agradece muchísimo y sin nada más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao